El 12 de octubre de 2022, un grupo de personas procedió al derribo de una parte del monumento del expresidente José María Reina Barrios en medio de una protesta por el Día de la Hispanidad, situación por la cual fue aprendido Rudy Amícar López Pablo, señalado de haber participado en la destrucción y decapitación del monumento, que data desde hace más de un siglo. Sin embargo, a criterio del juez unipersonal del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Sergio Vega, no hay documentación que valide que la pieza histórica pertenece el patrimonio nacional, además de exigir duda en la declaración de los agentes captores. Se presentaron y describieron haber observado con sus sentidos los hechos que relata. Sin embargo, sus contradicciones y la misma prueba documental aportada por la Fiscalía del Ministerio Público permite establecer que únicamente tuvieron conocimiento de los hechos a través de la denuncia planteada por la Municipalidad de Guatemala y a través de los videos y fotografías que observaron en las redes sociales, los cuales fueron agregados a la prevención policial y desde donde extrajeron la información que permitió en este caso a criterio de ellos y que sustentó la detención del procesado Rudy Amícar López Pablo. De donde vienen, devienen entonces en inútiles estos tres testimonios para demostrar la hipótesis fiscal, por lo que no se les confirió valor probatorio. Por esta razón, Vega decidió que López quede en libertad. Con base en dicho principio, la sentencia debe dictarse absolutoria porque los medios de convicción no revelan la responsabilidad de la procesada, es decir, que no existen suficientes medios de prueba para destruir la presunción de inocencia de la procesada. La prueba obtenida durante el debate no basta para que el tribunal pueda motivar las consideraciones que lo llevaran a decidir la destrucción de dicha presunción. Los estados mentales del juez varían desde la verdad, la probabilidad, la certeza y la duda. Esta última se da en esta causa, ya que para condenar que el juez debe tener certeza de la autoría y responsabilidad. Tras la absolución de López, el juzgador ordenó que inicie una investigación en contra de los agentes que lo detuvieron, pues podrían haber incurrido en perjurio, es decir, mintieron durante sus declaraciones ante el juez.